¡Suscríbete al canal! Una felicidad estar acá, en este gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Barcelona frente a Alemania. Está ubicado en Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. El Monumental suele ser el estadio donde juega casi siempre el seleccionado nacional de fútbol argentino en los encuentros más importantes a nivel internacional. Iniesta. Abren bien el balón. La juegan larga, cerquita del córner. Durán. Traxler. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Ahí saque lateral. Rakitic. Mete la pierna y gana la pelota. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Sarge y Roberto. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Messi. Atención, así viene el centro. Salió la pelota. Iniesta. Iniesta. Vuelve a ganar. Metió el disparo. Messi. Va con la volea. Que esa arquista pasó del palo. Hizo todo bien. Se acomodó. Se perfiló. Le dio de primera y con potencia. Pero el remate fue justo a las manos del arquero. Tremendo impacto con la cabeza. La pelota le quedó servida. Sí, gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. 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 El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Floja la respuesta del arquero. Dejó el rebote ahí en una posición muy comprometida. Gol, 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 gol. Barcelona se pone en ventaja 1 a 0 amigos ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Gran pase a través de la defensa Se mete en el área Le pegó al arco ¡Qué buena atajada del 1! Esta no es una atajada cualquiera Tremendo cabezazo Ese cabezazo no preocupa al arquero ¿Qué dirá? La tira lejos de su campo ¡Getze! Müller Abre en el juego con ese pase ¡Qué bien se desmarcó por afuera! Se la saca de encima Suárez Intenta un pase al vacío ¡Turán! ¡Ah! Pero mirá que lindo lo que hizo ¡Pero que viva el fútbol! La cruza sobre el área ¡Esto es bueno! ¡Le pega el arco! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Gol en contra! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se quieren morir todos! No lo puede creer Para el otro lado era ¡Gol en contra! ¡Situación! ¡Situación insólita! Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra No es para menos ¿Gol en contra? ¡Gol en contra! ¡Gol en contra?! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! Con Fushi ¡Gol en contra! ¡Los jugadores al vestuario! porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. El técnico, los hinchas, los jugadores, todos deben estar muy contentos con este resultado. El equipo se va al descanso con una amplia ventaja. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Ozil, ahí va, abre el juego hacia la derecha. Pelota fuera, lateral. Así lo ven, hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivos y está listo para ingresar al campo. Se viene la variante. En el equipo. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Turán. Busquets. Jordi Alba. Busca con el centro. Gran corte, justo a tiempo. Intentan otra vez. ¡Gol! 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 Una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. El partido está 3 a 0 ahora. ¡Gómez! Traba, lucha y gana el balón. Y vuelve a recuperar el balón. La juegan profundo por afuera. Esto es saque de banda. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Un tití la tira lejos de su campo. Y ni está. Messi no puede moverse con libertad. Está muy marcado. Es lógico, ¿no? No quieren que haga más goles. Tendrían que haber dado cuenta antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. Hace largo hacia la zona del córner. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Messi. Se hacen compactos, se cierran bien por el centro. Un embudo proponen, ¿eh? Mucha gente en el medio. Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área. Quieren poblar esa zona para evitar que la pelota llegue a los delanteros. Bueno, dale. Veremos si les funciona. Vamos a ver qué pasa. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Mete en centro. Se la saca de encima. Gómez. Ossi. Tira un pase largo al vacío. Enorme pase, amigos del fútbol. Camino el gol. Camino la gloria. Se mete en el área. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. 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 Este gol los mete en el partido, pero todavía a la distancia de dos goles. ¿A dónde la metió, Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. La colocó bárbaro. Pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Señoras, señores, con este cambio ya no tiene más variantes. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de dos goles. ¿A dónde va? Lindo espacio encontró por ese lateral. Turán. Se eleva y cabecea. Bien el arquero. A ver, fenomenal. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. ¡Cabecea puede ser! ¡Gol! ¡Grítalo, grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Volta explota el corazón! ¡Golazo! Cabezazo preciso tras un centro magnífico. ¡Qué bien llega esa pelota! ¡Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de tres goles. Fuera el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido. Hoy han mostrado su autoridad con goles y excelentes jugadas en ataque. Además, desbordaron permanentemente la defensa cuando se lo propusieron. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Fue un verdadero privilegio presenciar un partido como este. Creo que todos los amantes del fútbol tuvimos un espectáculo de lo mejor. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo de Paoli junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!